¿Qué nos hacemos todos? ¿Estamos frente a una nueva pandemia con la viruela del mono? Exactamente, la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben que declaró a la viruela como una emergencia mundial. Estamos ya con Claudio Santamaría, que es director de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud, para que nos cuente todo. ¿Estamos frente a una nueva pandemia? ¿Qué nos pasa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto verlos acá. No, no hay una pandemia, sí hay una alerta internacional, porque hay 17.000 casos de viruela del mono en el mundo, casi todos en el Congo, igual hay en 16 países, y en la Argentina tenemos casos, pero tenemos vacuna de prevención. Entonces, digo, vamos por parte. ¿Hay que asustarse? No. Es contagioso mucho. La viruela del mono se llama así porque en 1958, en un laboratorio en Dinamarca, unos monos empezaron con unas pústulas, que después te voy a mostrar, y se contaminaron. Muéstrala, muéstrala. Son como llagas, ¿no? Llagas. En la piel viene, primero se te hace una manchita, después crece, se hace una ampolla, después se rompe y se hace una costra. ¿Una verruga? Una caja que está... Una verruga no. Se hace como si fuera una pústula, un granito, que revienta de pus, y después se seca. Ese periodo dura más o menos dos o tres semanas, y después de cuatro semanas se curó. Mientras estén abiertas, contagia. Es muy contagioso. De contacto directo, en África se contagiaron porque comen monos y están en contacto con monos. Ahora, en Europa se contagia con sexo que tienen sexo con hombres. Ah, ok. El sexo, cualquiera, anal, vaginal o bucal, contagia. Y el contagio directo, el que cuida al personal de salud, si no tiene barbijo, antiparras, barbijo, guantes, te contagias. Porque si alguien estornuda o tú se usas una sábana o un vaso, te podés contagiar. Claro, el contacto también. Es un virus muy contagioso. El tema es que en la Argentina, digo para que la gente, porque si no la gente se asusta, hubo 39 denuncias este año, hay cinco casos, dos de Capital, uno en Buenos Aires, uno en Entre Ríos y uno en la Patagonia. Tenemos una placa con los síntomas, porque uno se pregunta, a ver, ¿lo tengo? ¿Qué me pasa? ¿Este sarpullido es la virula del mono? Ahí tenemos una placa para explicar un poquito, ¿no es cierto? El primer síntoma es como si tuvieras gripe. Te duele la cabeza, tenés fiebre, se te inflaman los ganglios linfáticos, tenés dolor muscular, te duele la panza, te duele la espalda y te sentís cansado. A los tres o cuatro días que tenés esos síntomas, como si fuera la gripe, te empiezan a aparecer manchitas que mostramos recién. Pueden ser en la cara, en las manos, en los genitales o en los pies. Y después se te cubre el dorso y la espalda, y también la parte anterior del tórax. Eso dura y contagia todo ese periodo. Después de dos a cuatro semanas, te curás y ya no contagias más. Quiere decir que, a ver, no solo por el tema de una enfermedad de transmisión sexual, como recién lo contaba, sino también que es una enfermedad que se puede transmitir con el mate, ¿no? Con cualquier... Con el mate se puede contagiar por dar la mano. Ponar la mano toda, como si fuese cualquier virus. En un ambiente. Y por eso el Ministerio de Salud reforzó, al menos lo que dice oficialmente, la entrega y el control de la gente que viene de África. Ajá. Hay medios periodísticos que llamaron al aeropuerto y dicen que no hay normas de seguridad, porque a Argentina vienen muchos, los vemos en la calle, gente de África, que es donde está el epicentro más importante de la infección, tanto vienen por barco como por avión. Eso es un tema importante. Y sí ya hay casos en la Argentina. ¿Y mata? Eso es letal, no es letal. La enfermedad tiene una mortalidad promedio del 3%. Doy dos datos importantes. En Argentina, en el 2022, tuvimos mil casos que nos salió y cinco muertos. El año pasado hubo 154 casos, y ahora hay 39, y no hay ningún fallecido. ¿La vacuna cuál es? Es la vacuna que... Es la vacuna de la viruela. Pero hay dos problemas. Hay 200.000 dosis de reserva, porque la viruela se erradicó del mundo. Sí. ¿Y la triple? No, es la antivariólica. Antivariólica. Ah, la antivariólica. Por eso. Porque tenemos mucho de edad. Me salió la triple, pero digo la antivariólica. Pero ahora no se da, porque ya está erradicada. No, ahora no se da, porque quedó erradicada la viruela. El problema es que la OMS le pide a los laboratorios, hace falta 20 millones de dosis, y pueden preparar recién para el año que viene, 10 millones de dosis. Argentina no tiene vacuna. Doctor, siempre es muy gratificante escucharlo, porque aprendemos un montón. ¿Queda algún tipo de síntoma? ¿Queda algún resabio de la enfermedad? ¿El cuerpo queda de manera crónica afectado, de alguna manera, después de la viruela del mono? No, la verdad que no. Una vez que te curaste, la enfermedad no tiene tratamiento. Si la cursás normalmente, acordate que la mortalidad... ¿Sintomático es el tratamiento? Nada más, te curo la fiebre, los dolores que tenés. Sí. Dura de dos a cuatro semanas, o sea que en un mes estás curado, y no contagias más cuando las llagas se cerraron. Perfecto. Y no te queda ninguna secuela corporal si pasaste ese periodo. Si se te complica en ese periodo, la mortalidad aumenta, y aumenta la mortalidad en chicos y en embarazadas. Doc, y la última de mi parte, ¿me la puedo volver a agarrar? No, los que tuvimos la enfermedad o estamos vacunados, no, pueden bajar las defensas si tenés alguna inmunidad, las defensas caídas, si tenés cáncer, HIV o alguna otra enfermedad, o estás medicado. Pero si no, no. Hay un caso en Bariloche, ya estamos en contacto con Carla Charandini para que nos cuente un poquitito acerca de la información que hay con respecto a este caso. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Hola, Nora, buenas tardes. Bueno, así es. Acá en Río Negro, en Cipolletti específicamente, bueno, hay uno de los seis casos que ya están registrados y confirmados. Al parecer es de una joven, de entre unos 25 años. Por ahora está contenido. Y también esto surgió el jueves pasado, ¿no? Pero también en el día de ayer también habíamos contado que acá en Bariloche justamente hay un caso estrecho. Que justamente, a ver, las autoridades del hospital lo que nos decían es que no es que es un caso nuevo, sino es que sí es un caso estrecho que ha estado en otra parte del mundo y que, bueno, al parecer había estado con una persona con la viruela y, bueno, estaría en observación. Lo que nos contaban también es que justamente los ponen en observación para ver cómo evoluciona y si esto se convierte en un nuevo contagio o no. Por ahora está contenido, Nora. Vamos a preguntarle al doctor, ¿no? No, la trazabilidad. Me gustaría que repitamos la trazabilidad. A ver, esta persona había estado de viaje, ¿dónde? No se confirmó todavía en dónde. Sí se dice que estuvo en otra parte del mundo. O sea, no creo que sea África, pero sí en otra parte del mundo. Y que habría estado con algún contagiado de la viruela y, bueno, estaría justamente en observación y lo que se hace, y nos contaban en el hospital zonal de acá de Bariloche, es que se lo aísla, se lo va evaluando, va viendo cómo evoluciona y si esto se podría llegar a confirmar que es un contacto, o sea, que es un nuevo contagio. Por ahora no, por ahora es un contagio estrecho nada más. Eso es lo que nos recalcaron como para que no se sume nomás. Sí, no, pensaba si era parecido a lo que pasaba con el COVID, ¿no es cierto? ¿Cómo se procede con respecto a estos casos? Tiene que estar aislado por lo menos 14 días. Nadie tiene que entrar en contacto, tiene que tener una habitación individual y no usar ninguna de las cosas. La gente que entra para darle de la comida, por ejemplo, tiene que entrar como, se entra a terapia intensiva o al quirófano para que todos lo puedan saber. ¿Cómo hicimos en el COVID? Claro, con barbijo, porque el contacto directo o indirecto puede contagiar. Si pasado las dos o tres semanas no tiene síntomas, no se contagió. Y si no tiene que esperar a terminar la enfermedad. ¿Hay otros países del mundo que registran casos autóctonos más allá del continente africano? Sí, se dio en Suecia, se confirmó la OMS. Suecia. Suecia. No debe haber monos en Suecia. ¿Y por qué? Hace frío. Seguramente alguien que viajó, otros viajes internacionales de avión hacen que una enfermedad, como pasó con el COVID, que vos dijiste, Nora, muy bien, se transporte muy rápido y hay mucha gente migrando de África. Ajá. Si bien el epicentro de la enfermedad es el Congo, ya hubo una epidemia en el 2022, hoy por la cantidad de casos y la facilidad para viajar y los contagios, y al ser tan contagiosa, esta nueva cepa hace que haya más contagios. Claro. Bueno, ¿nos tenemos que preocupar o ocupar? Ocupar, la diferencia la hace lo que están haciendo ustedes ahora. Prevención, educación y saber que científicamente acá hay solo cinco casos, nadie que nos ve se tiene que preocupar, sí tiene que saber que hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud y qué paso seguir si tenés gripe, como un cuadro gripal, y te aparecen manchas en el cuerpo, consultar al médico. ¿Cómo es el virus? Perdón, porque están los muñequitos, me encantan. Ah, a ver. ¿Cómo es el virus? Hay cuatro tipos de germes. Sí, también, también, yo sigo jugando. Hay cuatro tipos de gérmenes que enferman al hombre, las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Este es un virus, como era el virus del COVID que aprendimos, son virus microscópicos, los traigo así para que se puedan diferenciar, y traje también que el tiempo de incubación es de tres a siete días, por eso traje un reloj chiquitito, y el tiempo de la enfermedad es de dos a cuatro, a seis semanas para que te puedas curar. ¿Sí? Esto grafica... Ahora, no hay que minimizarlo, no pensaba un poco en lo que pasó con el COVID y cuando nos empezamos a entrar decíamos, bueno, pero eso pasa en China, lo minimizamos, el mundo lo minimizó. Acá decimos, bueno, en realidad es el Congo, es África, no nos va a suceder. Bueno, por eso me parece que es interesante la función nuestra de contar. En 24 horas hoy tenés un virus en una localidad en la otra punta del país. Es que viaja por avión el virus. Es que viaja por avión. Creo que eso nos olvidamos, eso cambió la medicina y la epidemiología y es importante conocer y saber que en Argentina ya hay casos, cinco casos están confirmados por el Ministerio y que están aislados y que están en tratamiento y por suerte hasta ahora están bien. Muy bien. Carla, la tenemos, la saludamos. Sí, la despedimos a Carla. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por esta información entonces reiteramos un poco, si querés, reiteremos la información qué es lo que está pasando y cuáles son los casos. Sí, que solamente, bueno, en la provincia de Río Negro hay uno, bueno, en Chipoleti y otro que todavía no es un caso confirmado porque, bueno, está en observación. Sí es un caso estrecho acá en Bariloche y, bueno, como recién bien decían, quizás hay que esperar los días para ver cómo evoluciona y si se transforma en un caso nuevo o no. Muy bien, muchísimas gracias, está acá. Adiós.